A toda máquina se trabaja en la instalación de fondas y ramadas en la Media Luna de Rancagua, principal recinto de festejos en la capital de O'Higgins. René pone la buena chicha y Agro Super la gran variedad de carnes blancas, rojas y chorizos parrilleros. Esto y mucho más es lo que usted puede consumir en el quincho del Tommy y la Mati. Ramadas tradicionales en la Media Luna que para este año se está preparando para recibir a más de 10.000 visitantes. Acá trabajamos con Agro Super, tenemos una excelente calidad de carne, que es la que todos los rancaguinos aquí esperan esta semana de Ciudad Chera. La carne más que nada es de excelente calidad, la gente llega acá a almorzar con sus costillares, todo proviene de Agro Super, aquí se trabaja todo de la zona, el pipeño es de la zona, la chicha es chicha cocida. En realidad la zona acá de Ciudad Chera en el quincho del Tommy y la Mati va a ser esperado para todos, lo esperamos acá en familia y nada que decir, esta es una excelente carne que se va a promocionar aquí en la fonda. Por su parte, ejecutivos de Agro Super dieron el vamos a estos festejos, destacando que en el quincho habrá variedad y gran calidad de carnes. Bueno, estas fiestas patrias, dado que el fin de semana es más largo que el año anterior, hoy día tenemos un lunes, un martes y un miércoles junto con el fin de semana, se viene bien largo y la invitación es un poco a disfrutar los cortes que ofrecemos, tanto en pollo, en cerdo y en pavo, que hay diversos cortes saborizados, etcétera, y aprovechar el sabor que ofrece Super Cerdo en estas fiestas patrias para el consumidor. Agro Super invita a saborear la vida con la calidad de sus carnes y productos. Las carnes blancas de pollo y pavo se transforman en una de las más consumidas en estas fechas. A saborear la vida que todos nos gusta pasar un momento grato en familia, con una buena parrilla, y nosotros tratamos de aportar en eso con productos sabrosos, con productos ricos, con productos de calidad, con saborizaciones, facilitando un poco la vida al consumidor y que saboreen la vida en torno a una parrilla en esta época tan entretenida y bonita que tiene Chile. Ya lo sabe entonces, si quiere estas fiestas patrias consumir buenas carnes, vaya al quincho del Tomi y la Mati en la media luna de Rancagua y solo con carnes de Agro Super.